No vas a extrañar Olvidarme no está tan pelada No son enchilada Dejar de pensar en mí No vas a extrañar Te aseguro que vas a buscarme Yo aquí voy a esperarte ¿Quién soy yo pa' decir que no? Y es que los besos En tu boca Saben mejor Sabes que eres mía Y yo tuyo Solo que estás Enojada El yo te contento Y pronto se te pasa Yo aquí estoy tranquilo Tengo chanza Que te vayas Y lo pienses Y dirás que no hay Un amor como este Porque solo yo Porque solo yo Sé como quererte Sabes que eres mía Y yo tuyo Solo que estás Enojada Enojada Ven yo te contento Y pronto se te pasa Yo aquí estoy Tranquilo Te doy chanza Que te vayas Y lo pienses Y verás que no hay Un amor como este Porque solo yo Porque solo yo Sé como quererte Su compa Luis R. Conríquez Y por un grupo Firme viejo ¡Fuego, viejo!